Hola, mi nombre es Abril Martí Corena de Abrima, representantes oficiales de Google Apps en el Perú. Aquí nuevamente con un tutorial de Google Apps, en este caso un tip para Gmail. Les voy a enseñar cómo activar la opción de notificaciones en el escritorio de Gmail. Esta opción me va a permitir que cuando tenga el Gmail activado y utilizando Google Chrome, pueda estar en una pestaña o en otras pestañas dentro del navegador y me salga un aviso que me ha llegado un correo. ¿Cómo hacemos esto? Vamos aquí a la parte de configuración y buscamos la opción de notificaciones de escritorio. De manera predeterminada viene con notificaciones de correo desactivadas. Vamos a activar esta opción. Notificaciones de correo nuevo activadas. Vamos a guardar cambios. Y listo, ya está activada. Para simular que me lleguen un correo electrónico y estando en una ventana diferente, una pestaña, perdón, voy a entrar a un correo externo. Voy a escribirme a mi correo de Gmail y voy a escribir un mensaje. Antes de enviar el mensaje, quiero que se diga en la parte inferior derecha lo que va a suceder. Se envió el mensaje. Imagínense que estén en una pestaña navegando. Van a ver que cuando llegue el correo, automáticamente aquí sale el aviso. Y el aviso les permitirá ir a su correo en cuestión. Bueno, esto sería todo por hoy. Próximamente les tendré nuevos tutoriales de WebLabs. Salud. ¡Gracias! ¡Gracias!